La moda, el estilo y el emprendimiento se unen en el concepto de una empresa boricua. Hoy, en este borinqueo, les presento a Yanyushkas. Yanyushkas es una compañía que nos dedicamos a reclutar consultoras de estilo. A todas esas personas que deseen generar un ingreso extra, las ayudamos para que puedan tener su negocio sin la necesidad de invertir. Una mujer emprendedora y decidida a progresar como empresaria, junto al apoyo de su esposo, comenzó esta aventura, que hoy se ha convertido en esta gran empresa local. ¡Wow! La evolución de nuestro negocio ha sido una cosa increíble. Realmente, siempre nos hemos proyectado a alcanzar cosas grandes. Y aquí hemos llegado y seguiremos alcanzando. Comenzamos en la sala de nuestra casa. Realmente, estábamos recién casados, mi esposo y yo, y decidimos montar un negocio en la sala de nuestra casa, con cajones. Empezamos con lo que era ropa interior. Y de ahí, pues, hemos seguido creciendo. Supimos lo que fue dar nuestro hogar completo para la tienda y estar en un solo cuarto, enfrentando muchas cosas interesantes donde había que hacer sacrificio para poder seguir alcanzando lo que nos estábamos proponiendo. Yo creo que el reto más grande como empresaria es saber dividir mi tiempo y ser madre, ser esposa, ser empresaria. Yo creo que de todo a todo, ese es el reto mayor para poder cumplir, ¿verdad?, en toda mi faceta como mujer. Cumplir con todos los deberes y distribuir correctamente el tiempo es uno de los mayores retos que la vida empresarial presenta para Yanyushka. Pero su pasión y empeño es mayor que cualquier desafío en el camino. Yanyushka utiliza las cualidades que definen a la mujer boricua para proyectarlo en sus productos. Esta empresa realmente se dedica, ¿verdad?, a la mujer puertorriqueña. Por eso trabajamos tanto Junior como Plus. Tenemos gran variedad en Mahones, que nosotros las mujeres aquí siempre estamos en Mahones. Tenemos también gran variedad de accesorios, tenemos de todo, ¿verdad?, y en ella nos enfocamos, ese es nuestro foco. La variedad de productos que nos ofrece permite que tengamos un outfit completo. Mira, en Yanyushka realmente tenemos para todo tipo, para todo gusto. Nosotros trabajamos lo que es Junior y lo que es Plus. Tenemos blusas, tenemos trajes, tenemos jeans, tanto en el área de Junior como también en el área de Plus. Tenemos accesorios, tenemos perfume, adicionalmente también tenemos un departamento de caballeros. Cubrimos todas las áreas para que puedas conseguir todo lo que necesitas en nuestras tiendas. Además de su amplia variedad de productos y sus tiendas en toda la isla, Yanyushka se distingue porque nos ofrece la oportunidad de convertirnos y desarrollarnos como empresarias, logrando así generar ingresos extras como una consultora de estilo. Mira, es muy fácil, pasas por nuestras tiendas y recibes una orientación. Es ahí donde nosotros te explicamos, verdad, cómo funciona el negocio. Nuestras puertas están abiertas para todas las personas que estén interesadas en generar un ingreso extra. Realmente te damos la oportunidad de poder desarrollarte como una mujer empresaria. Te haces parte de nuestras consultoras de estilo. Eres una consultora de estilo porque te ofrecemos todos los productos para que así puedas llevar, verdad, a diferentes personas, a diferentes clientes y que puedas generar un ingreso a través de esa venta sin la necesidad de invertir. Tenemos tiendas en Atillo, Aguadilla, Mayagüez, Manatí y San Juan. Nos dedicamos a la venta a consignación, pero todas las personas que quieran venir, verdad, a hacer sus compras en nuestras tiendas también pueden pasar porque también vendemos al detalle. Una gran variedad para vestir a tu estilo y un mundo de oportunidades es lo que encontrarás en Yanyushkas. Para información te puedes comunicar con nosotros al 787-455-2021 y búscanos a través de nuestras redes sociales como Yanyushkas en Instagram y en Facebook. ¡Suscríbete al canal!